No soy utópica ni fantasiosa, yo iba a cumplir 16 años, mi hermana tenía 11 añitos. ¿Y por qué querían ir? ¿Les hacía ilusión? Embullo, aventura, aventura. ¿Y por qué mandaban niños alfabetizados? ¿No habían adultos para hacer eso? No sé, ayudaba durante el día y alfabetizaba. Y alfabetizaba de nosotros porque teníamos los faroles. No se sabía que los dos hijos que decían que estaban para cien fuegos, lo que estaban era alzados, con una soga de esas de reses, que tú sabes que son gordas, le empezó a dar. Hoy en día, hablando Paña y yo, la soga era para ahorcar, y van a ahorcarla, no me apretiense. Esta señora que está aquí, no lo hizo por el comunismo, lo hice porque me gustó esa tarea. ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Estudio, trabajo, fusil! ¡La pescantilla, mamá, alfabetizar, alfabetizar! ¡Venceremos! Somos las brigadas con rabo venibles, somos la bancaria de la revolución. Con el libro en alto, cumplimos una meta, llevar a toda Cuba a la alfabetización. Por llanos y montañas, el río de la abajo, cumpliendo con la paz y a luchando por la paz. ¡Abajo imperialismo! ¡Arriba libertad! Llevamos con las letras la luz de la verdad. ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Estudio, trabajo, fusil! ¡La pescantilla, mamá, alfabetizar, alfabetizar! ¡Venceremos! En enero de 1961, fue impulsada la campaña nacional de alfabetización en Cuba, con el objetivo de reducir el analfabetismo e incrementar el porcentaje de la población escolarizada. Cientos de jóvenes, incluso niños, asumieron esta tarea y partieron hacia cada rincón de la isla con el único objetivo de enseñar a leer y a escribir. En el video del día de hoy, tenemos la suerte y el honor de contar con una de estas jóvenes que participó en dicha campaña. Más de 60 años después, nos comparte su testimonio. ¿En qué año fuiste a Fautizar? Bueno, la campaña como tal comenzó en enero del 61. ¿El 61? Después de enero, que fue cuando mataron al primer maestro que había allí en esa zona, enseñando a los campesinos, llamado Conrado Benítez. Con la muerte de Conrado Benítez, que fue muy alegosa, por cierto, el gobierno tomó la decisión de que Cuba fuera un país libre de analfabetismo. No soy utópica ni fantasiosa. No se erradicó del todo. Pero fue una gran mayoría que pudo leer y escribir después de ya cierta edad y otros con cierta edad aprendieron y siguieron otros estudios. Pero la muerte de Conrado Benítez fue muy fuerte y entonces el gobierno toma la decisión de librar a Cuba del analfabetismo. ¿Qué es lo que hace? La Comisión Nacional de Alfabetización, dirigida por Armando Jarre en aquel momento. Y de ahí toman la decisión de hacer brigadas de muchachos con conocimiento de primaria, de secundaria y de preuniversitario, que en aquel momento se conocía por bachilleres, los que estaban estudiando para bachilleres. Se forman las brigadas y ya, a partir de marzo, se empieza a movilizar a todo el que nosotros... Yo me apunté, yo iba a cumplir 16 años. No los había cumplido todavía. ¿Y fuiste con tu hermano? Bueno, mi hermana tenía 11 añitos. Cumplió los 12 alfabetizando. En primer lugar, mami fue la que la veía y ella formó perreca. Que sí, que sí, que sí, que yo me voy con mi hermana, me voy con mi hermana. Bueno, los padres nos dieron la autorización y llenamos las planillas. ¿Y por qué querían ir? ¿Les hacía ilusión? Bueno, mira, vamos a dar de claridad a las cosas. Cuando uno tiene cierta edad, y estoy hablando de los 15 años sobre todo, uno tiene un mundo en la mente de cosas bonitas, de cosas que yo a través de mis años, como yo me crié, mi infancia fue capitalista, pues yo vi cosas muy bonitas que mi padre pudo ofrecérnoslas. Claro está. Entonces, a esa edad uno, la música, el Herbie Pressley de aquella época, nos entusiasmaba. Entonces, eran muchas ideas. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Embullo. Aventura. Aventura. Eso mismo. Y yo, pues, yo fui la primera que dije que iba. Y entonces, ella, más a trabos, nos fuimos en abril. ¿El 61? En abril del 61. A ver, para ver mi memoria, que no me falle. Un 18 de abril. A ver, fue, sí, el 18 de abril. Nos citaron. Y el 19 del parque central de La Habana, salimos hacia Varadero, que eran los campamentos. Dupont. A nosotros nos tocó Dupont. Bueno, eran propiedades de gente importante, de gente millonaria, que ya habían sido embargados por el gobierno. ¿Qué más te puedo decir? El 19 ya partimos para Varadero. Ahí en Varadero, en esos campamentos, se llevaban a todos los brigadieros, a todos los voluntarios. Y de allí se repartían. Lo de ir allí era algo completamente voluntario. Voluntario. No, no, allí no forzaron a nadie. Sí, inclusive nosotros teníamos una amiguita aquí en el reparto. Miriam. Miriam quiso ir, pero sus padres no le dieron la autorización. Miriam tenía la edad de mi hermana. Y los padres tenían los míos también, pero... Pero las dejaron ir. Pero se dieron. ¿Por qué se dieron? Porque en primer lugar vieron la insistencia nuestra y ya estaba el jolgorio del socialismo. Y entonces, pues, accedieron. Mi abuela en paz descanse, materna, no estuvo de acuerdo. Porque esa abuela de nosotros fue a visitarnos donde estaban. Ella se metía a los viajes con mi madre y mi padre. Ah, sí, a ver cómo estábamos. Si veía algo mal, pero bueno. ¿Y por qué mandaban niños a alfabetizar? No habían adultos para hacer eso. Sí, sí. Se comenzó con la juventud, Olivia. Con la juventud. ¿Por qué? Porque, mira, la juventud es muy entusiasta, que es lo que yo te decía. A esa edad se quieren vivir aventuras, como tú me dices. Y los muchachos, ahí se fueron. Tu tía, 11 años. Ahí fueron muchachos de 11, 12, 13. Y como al Estado lo que le permitía, y era lo que querían, poder hacer la alfabetización rápido. Lo más rápido posible. Fueron después, en una brigada que se llamaba Patria o Muerta. ¿Y la brigada de ustedes se llamaba Conrado Benítez? Conrado Benítez, en honor al maestro asesinado. Llegamos a Varadero. Ahí estuvimos, se deducía que teníamos que pasar una semana. Nosotros nada más que estuvimos 4 o 10, 5. Porque el día 5 fue que vinieron a buscar. 5 días en Varadero, a ver. No, más, más. No, fuimos un día 19. Sí, no, la salida se nos programó para el 22 de abril, que partimos a Varadero. Sí. Ya me vienen las fechas más. Estuvimos en Varadero hasta el 5 de mayo. Estábamos muy contentos, todo el mundo esperando. Los primeros grupos antes que nosotros salieron primero para regiones del Oriente Cubano, para el Estambrai. Empezaron a salir. Quedábamos el segundo envío, como dijo yo. El día 5 de mayo llega una comisión. Esa comisión de la alfabetización era de aguada de pasajeros. Estaban buscando brigadistas para alfabetizar en la Ciénaga de Saba. Y a mí me entró un tiquitiqui para acá y un tiquitiqui para allá y dije, ¡ay, la Ciénaga! Ya. Porque querías ir allá. Sí. Cuando dijeron la Ciénaga, yo no sé, brotó de mí algo. Como ya mi papá nos había llevado a visitar parte de la Ciénaga, aquello enseguida se me incendió en la mente. Ah, no, yo quiero ir para la Ciénaga. Ellos explicaron que fueron, explicaron, esto es duro, necesitamos 13 brigadistas. Voluntario tiene que dar un paso adelante, no vamos a escoger. Le decimos que esto es duro. La Ciénaga es súper dura. Cuando él terminó, la primera que dio el paso al frente fui yo, ¡ah, salí! Y esta más atrás de mí. Bueno, pues les tengo que decir que de 13 que venían a buscar, nada más que se llevaron nueve. El día 5 nos montaron en las guaguas, nos dieron avituallamiento y llegamos a aguada de pasajeros. En aguada de pasajeros ya teníamos el lugar donde nos pasamos ese día. Al otro día nos repartimos a un kilómetro y medio de aguada de pasajeros. Nos llevaron a un lugar llamado Cobadonga-Jocuma, Cayo Ramón, por la carretera. Lo que viene siendo aquí es la carretera central. Llegamos a Cobadonga, seguimos por el central Cobadonga, lindo central, y llegamos a Jocuma. En Jocuma nos dejaron, nos ubicaron a Tani, a mí, a Julito y a Iván. Yo caí en una casa de un matrimonio. Ah, porque los ubicaban en casa. En casa, de campesinos. Era un matrimonio, 25 años ella y 27 años. Ella estaba un poquito más adelantada, para hacer más trabajo con él. Porque, bueno, se llamaban Tomás y Tomás. Fíjate qué casualidad los nombres. Pero Tomás, a los padres que vivían un poco alejados allí de nosotros, a ella, a sus hermanos, le dieron... Estaban en una escuelita, como se decía antes, pública, de esas de campo. Y ella tenía más... Un poquito más de conocimiento. Bueno, ella tenía un niño de un año y ella estaba embarazada. Y les cuento parte de ello porque a mí me conmovió. Me conmovió mucho ella. Muy apegada a mí. No quiero yo, no quiero que cuando vengan tus padres, que te haya pasado nada, no te me alejes. No quiero que... Te cuidaba. Sí, porque ella sabía que allí había peligro. Pero bueno, nosotros... Yo alfabetizaba de noche. Porque Tomás trabajaba en la obra de construcción de Cayo Ramón. Se iba desde las 5 de la mañana que se levantaba. Y ella, yo la ayudaba por el día con el niño. Ella me enseñó a barrer un piso de tierra. Me enseñó. Pues yo le dije que quería aprender porque yo iba a Camagüey, de donde era la familia Pateezna mía. Y yo veía en el campo los pisos también. Y yo, pero era una niña cuando aquella. Ella me enseñó. Con agua y ceniza. Entonces yo la ayudaba. Ella en última vez le decía, oye, mira, ya el niño tomó la leche y ya está dormidito. Déjame el piso que lo voy a limpiar yo. Y ella se ocupaba de la comida. O sea, ayudaba durante el día y alfabetizaba. Y alfabetizaba de noche porque teníamos los faroles que daban tremendas luces, los faroles chin. Y ella no, yo no tenía niña. Yo le ponía a ella las cosas y ella las iba. Con él, sí. ¿Y qué hacías exactamente? ¿Eseñarlos a leer, a escribir? Lo primero, la cartilla. Nosotros llevábamos la cartilla, el manual, que eran las vocales. Cuando ya ellos se sabían las vocales, empezábamos con las consonantes. Después, cuando ya las veíamos, que la habían asimilado con trabajo, acuérdate que eran personas mayores. Sí, claro. Y le empezábamos a unir una vocal que era un consonante. Y así, paulatinamente, hasta que le enseñábamos ya después, más adelantado, la frase. Y a empezar a escribirla, ya tú sabes. Porque yo sí noté que cuando tú alfabetizabas a un campesino, leían rápido. Pero escribir... Le costaba trabajo. Le costaba trabajo. Entonces ella no, ella no me daba trabajo. A él sí, vamos, Román. Y él se enfurecía. Pero es que no, mírame. Vamos, Tomá. ¿Cómo que no? Ya tú tienes conocimiento. Porque, bueno, te quiero decir que no escribía bien. Pero él leía sus cositas. Porque yo lo vi. Porque ella también ya lo tenía. Pero en esa gente lo que yo vi, ese muchacho de 27 años trabajando en la construcción, venía pelado, muerto, venía del trabajo, se bañaba, comíamos, y después alfabetizabas. A veces me daba pena, porque lo tenía rendido. Sí, era bastante esfuerzo. ¿Cuándo más? Yo aprovechaba el domingo y el sábado por la tarde, porque ellos iban a Calle de Ramona por la mañana, por la tarde, lo adelantaban. Y el domingo, si no íbamos a ningún lado, porque él era muy orgulloso, como digo yo, y a él le gustaba, que te voy a llevar para que veas esto. Vamos, vamos, vamos. con ella, él y el niño, y yo. Me llevaron aquí, que por cierto, una noche que regresaba, me cayó en la bota un saco toro, que yo creía que me moría. Ay, Dios mío. Qué animal más salvaje, porque son unas bolas en la sierra. Eso fue lo que yo nunca comí, anca de rana, porque a mí se me quedó esa impresión, y más nunca. Olivia, esa mujer con aquella barriga de siete meses ya. Yo le decía, ay, Fela, ay, Tomasa, déjame, déjame a mí. No. Ella se montaba en la mula que ella tenía, y me montaba. Pero si yo puedo ir caminando, no. Tú caminando, ¿qué va? Olvídate. ¿Para ir a dónde? Para ir a buscar el carbón con el que se cocinaba. Esa mujer, todos los días, o cada dos días, a veces el saco no duraba más. Yo iba con ella, bueno, no podía dejarme sola. Pero ella, no era una mula, era una yegua, porque ella me dijo, la yegua detecta si hay un cocodrilo. Allí, entre las dos, cargábamos el saco, lo poníamos en la parte de adelante así de la yegua, ella, y yo detrás de ella. Todo eso me conmovía. Mis padres, cuando iban, mi padre iban una vez al menos. Les llevaba de todo, porque aquí mi madre, mi madre la surtió, igual que en la casa de Tania, mi madre llevaba sábanas, frazadas, para que tuviera, y ella es muy contenta. Y ella me decía, yo no quiero, aquí no te puede pasar nada aquí, porque mira, tus padres son divinos, no, 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 no. Si yo iba a ir, por ejemplo, al casa de Tania, ella me llevaba a lo que pudiéramos decir aquí a la esquina, y ella me veía cuando yo entraba. Se cuidaba hasta. Sí. Entonces, para venir para acá, Julio, el hermano, que vivían enfrente, me traía. Bueno. Porque estaban tú en una casa, y tu hermana en otra casa. Sí, en otra casa. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? Estuvimos hasta el, a ver, yo llegué primero. Yo llegué el, el 15 de diciembre, Itania llegó, no, yo llegué el 10 de diciembre, Itania llegó el 15 de diciembre. Yo llegué cuando me sacaron. O sea, estuvieron como ocho meses ya, ¿no? Sí, sí. Hace un año. Llegamos en marzo. ¿Y qué pasaba con los estudios de ustedes en ese tiempo? Como ustedes eran estudiantes también. Bueno, mira, yo, en diciembre, yo terminé el secretariado comercial en el 59. De ahí ya me fui. Yo no me incorporé, yo no estaba estudiando. Tania iba para sexto grado o estaba en sexto grado, pero hicieron, le hicieron unos exámenes, qué sé yo, para el tiempo que ellos estuvieran. Ah, pero cuando llegaron, no, nos incorporamos. Retomaron la... Sí, sí. Entonces, bueno, sí, es lo que tú dices, hace ocho meses. Lo único mal que pasamos en la ciénaga, porque yo tengo recuerdos muy lindos, que nosotros encontramos en una salida que hicimos que todos los brigadistas que estábamos allí en Jokuma y dos que vinieron del central Covadonga a hacer un bosquejo y encontramos un alijo de armas que dejaron los invasores. lo que había allí era granada. Fíjate que enseguida Iván y yo que éramos los más, no vamos a decir inteligentes, pero bueno, los más avispados. No toquen nada, no toquen nada. Iván se fue hasta el puesto donde atendían a los asociados. Y dio el aviso, fueron parados. Habían granadas, balas, fusil de larga distancia. Bueno, había de todo. Pistola había de todo. Hasta había Smith & Wesson que es una marca allí de pistola. Las había allí con unas cachadas atrás lindas en marfil, pero no pudieron tocar nada de eso ni quedarnos con nada. Lo de nosotros era, estaba el paracaídas, cogimos del paracaídas, hicimos trenza, nos las poníamos en la cuina. Eso fue un momento bonito, excursiones que hicimos con la familia que estábamos alfabetizando. O sea, que también enseñaron, pero también aprendieron. Aprendieron. Fue una retroalimentación. Sí, señor. ¿Y tuvieron alguna experiencia mala o algo así como estaba con ella? Sí, tú digas, que es, aunque han pasado ya tantísimos años, todavía a uno le queda un dolorcito, del dolor grande queda un dolorcito todavía. La casa donde le tocó a tu tía, no se sabía que los dos hijos que decían que estaban para cien fuegos, lo que estaban eran alzados. Los dos hijos de las personas de la casa. del viejo y de la vieja y las hermanas. Un día llega, Iván llega con Tania a caballo y llamándome y llamándome y yo salgo y yo ¿qué pasó? y él está llorando y está llorando. Tu hermano, tu tía con una, le dieron aquí en el ojo. El viejo con una soga de esa de reces, que tú sabes que son gordas, le empezó a dar porque Tania se, al ver lo que le iban a hacer, empezó a corretear por dentro de la casa y él dándole y dándole con la soga. Le cogió aquí debajo del ojo a Tania, pero que Tania, una de las hijas de él, la ayudó. Le dijo ven y por una ventana del fondo la ayudó y Tania se tiró por la ventana para afuera. Pero como Iván vivía ahí, también frente por frente, Tania fue a ver a Iván llorando y Iván le dijo pero que pasó, Iván, me quieren, me quieren amarrar con la soga. Hoy en día, hablando Tania y yo, la soga era para ahorcarla, iban a ahorcarla porque todos los brigadistas que mataron fueron ahorcados y gracias a ese muchacho de ahí en el mismo caballo me dijo espérate que voy a buscar a Tito. Tito era el que respondía por nosotros. Que Tito no llegó, Tito se portaba a ver a los comunas pepechá siempre, una ametralladora que son pequeñas, pepechá, que hubo que aguantar porque vino en el jipe Tito con dos más cuando se enteraron de eso. Que Tito no quería meterle el pepechazo al viejo y tuvieron que aguantarlo. Se lo llevaron preso al viejo y lo dejaron preso. Se levantó el acta todo por la comisión de alfabetización. Avisaron a mis padres. Me imagino que las recogieron ustedes seguidos, ¿no? ¿No? ¿Las dejaron ahí? No, 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 no. Ellos quisieron recoger a Tania y Tania dijo que no, que no se iba. Pero mira, niña, ya tú no te puedes quedar, tú tienes 12 añitos, ya ella había cumplido los 12 añitos. Tú nomás que tienes 12 añitos, o no, me parece que no, que a ella todavía le faltaba un mes para cumplir los 12, en agosto. Y eso fue en julio. Tú no te puedes quedar aquí, mi hija. Bueno, avisaron a mami y a papi, enseguida papi y mami fueron allá. Mami quiso recogerle y ella, no, no, y ella llorando, llorando, ahí delante toda la gente de la alfabetización. Y me la llevo atrás. Pues no, pues yo le dije a mami, déjenla conmigo, ella se va a quedar conmigo mientras, eh, si no, ella va para la escuelita en la carretera a ayudar a dos maestras que hay ahí. Así accedieron mis padres y accedió la comisión de alfabetización, porque ya la querían sacar a él. Para no cansarlo, el juicio se hizo en Cienfuegos. Lo condenaron a él, el viejo fue preso, pero lo más inaudito de esto es que nunca, nunca se habló de mi hermana, que estuvo a punto de perecer. No sé, en noticias nunca salió. Salió un pequeño pedazo en el periódico, cuando aquello era, en el periódico se llamaba Revolución, salió que había ocurrido un incidente de lo que no había habido mal, qué sé yo. Pero bueno, yo lo que me, no sé, a lo mejor estoy equivocada, yo no soy infalible. Que siempre debió Tania, conforme los nombres de nosotros están en el museo, en Ciudad Libertad, están las cosas que hicimos. ¿Por qué nunca han tenido una distinción para Tania? Por ejemplo, yo veo que el 22 de diciembre cuando se celebra, bueno, ya este 22 de diciembre no sé si se celebró nada, con este gobierno fallido aquí, todo se echó a pelear. Pero del 61 en adelante que se hizo el primero en la plaza, de ahí en adelante se llevaron brigadistas destacados, se llevaron brigadistas que fueron amenazados, se llevaron familiares de brigadistas muertos y nunca a Tania la citaron. ¿Y hubo brigadistas muertos que los mataron? Sí, claro. El primero no fue brigadista, era maestro. Ya después este niño... Sí, pero me refiero a la de las brigadas de ustedes y eso. No, 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 Hubo intentos, sí, hubo intentos, no, y en otras brigadas en Oriente también. Pero no, pero no ocurrió ninguna muerte. El brigadista que apalearon, que ahorraron junto con el guajero fue el del escambray, Ascunce. Manuel Ascunce. Manuel Ascunce, que en gloria esté y Dios lo tenga. Sí, muchachos de 16 años que lo apalearon primero, lo torturaron y después lo colgaron en una mata de framboyano junto con el campesino que lo tenía en su casa. La Pedro, la antigua. Dios lo tenga en la gloria también. De ahí las becas, el uniforme de las becas fueron gris, la salla y la blusa, el pantalón y la camisa en color gris por el uniforme de Conrado Benítez de nosotros de los brigadistas y la franja en el cuello y en las mangas color naranja por el framboyano que ahorcaron a Manuel Ascunce. Se presentaba eso. Bueno, entonces me dijiste que tenías por ahí unos reconocimientos que mostraron. Sí, lo que nos dieron, una foto que por lo menos para que vean a esta ancianita muy pepilla. ¿Esa fuiste tú alfabetizando? Sí, muy pepilla, 16 años. Estaba buscando el logotipo y no sé dónde lo he puesto para que lo hubieran visto pero bueno, lo pueden ver ahí en la foto. Ejército de alfabetizadores Conrado Benítez. Y este es un diploma de reconocimiento, ¿no? Sí. Este es el diploma que entregaron reconocimiento a su participación en la campaña nacional de alfabetización. ¿Y la medalla? Esta, la medalla de alfabetización por haber participado en esa campaña. y esta no las dieron al cabo, bueno, ya yo tenía, ya yo tenía a mi hija. Se nos dio por orden del comandante en jefe, se nos dio la distinción de seis de que éramos un ejército y que si fuimos un ejército de alfabetizadores pues había que darnos la medalla de el ejército de Cuba. Que bueno, guardabas en la eternidad. Porque dicho sea de paso, a mí el militarismo nunca me ha gustado, ni yo iba a ser militar tampoco. Esa fue otra de las aventuras que la juventud quiso ser militar. No, yo no. A mí nunca me gustó ni la política ni lo militar. Nos dieron la medalla del 40 aniversario del minfago. Eso como una condecoración. Sí. ¿Pero? Estos fueron condecoraciones. Pero, ya, nada. Más nada. Ojos que te vieron ir jamás te volverán. A ver. Nunca tuvieron a todos, a los combatientes que no fueron militares pero ayudaron. Les tenían una pensión aparte. Les daban electrodomésticos, equipo. a nadie nunca te han dado nada por alfabetizador. No, a nadie. A ninguno. A ninguno de los alfabetizadores. Nunca se pronunciaron para darle estímulo a los alfabetizadores. Ni una pensión, nada. Nada, 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 nada. Ningún beneficio. Ninguno. Pero bueno, para que todo el mundo sepa, yo lo hice y hoy en día con la edad que tengo, que estoy llegando a los 80 años para que lo sepan, no me arrepiento. Me siento feliz, me siento realizada porque ayudé a los más humildes, a los más pobres, a que supieran firmar, que no los pudieran engañar, a poner su nombre, a hacer sus listicas de mandado. Mire, yo estoy erizada y miren cuántos años. Sí, porque cuando uno ayuda al pobre, no porque uno tenga, porque yo no soy millonario, ni fui de padres millonarios, ni familia judía, ni de políticos, ni de nada. Pero me enseñaron que con lo que yo tenía podía ayudar, ayudaba. Y como vi siempre ese ejemplo en mi madre y en mi padre, y por eso les digo, suscriptores de Olivia, esta señora que está aquí, no lo hice sobre el comunismo, lo hice porque me gustó esa tarea. ¿Crees que fue un logro de la revolución esa campaña? Sí, no vamos a hacer un... no vamos a hacer abastadiadores. Porque si yo critico a los de ahora, con este avallazamiento que tienen con el pueblo de Cuba, que tantas tareas lindas hicieron, porque ustedes son de ahora, pero nosotros somos de la verdadera generación del cambio. que por cierto, tenemos el sobrenombre de Carnero, porque es verdad. Aceptábamos todo. Pero bueno, los logros me gusta decir, señores, no soy comunista, ni me gusta el comunismo porque lo veo arcaico, pero bueno, tengo que reconocer que sí, hubo cierto logro que como les dije al principio, no podemos generalizar. Hubo quien se quedó que malamente ponía su nombrecito, pero sí, 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 fue un logro porque de ahí entonces salió la educación. Bueno, entonces, ¿lo volverías a hacer si pasaras tiempo por atrás? Bueno, Olivia, mami, mira, ya las tareas están para ustedes, los jóvenes, que siempre que hablo con jóvenes los aliento, no como veo mi juventud en estos momentos, montada en un coche, transportando gente para allá para el reparto por 50 pesos, no estudian, niños de 14 años están en eso, de verdad tienen un tristeza. Es que también la situación actual que hay en Cuba no motiva a ningún joven a tener una cajera. Aquí no hay padres que puedan comprar un par de zapatos a un hijito, en 7 mil, 8 mil, ya están como en 10 mil. No. Además, para que, dicen, ¿para qué voy a estudiar una cajera si en la calle me busco más que lo que me pagan siendo profesional? Entonces, en la época de nosotros sí, mira todos los médicos que salieron, todos los económicos que salieron, yo sí digo que hubo hubo logro en ese dato de muchas cosas. Ahora sí que ya estamos hundidos. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia. Y yo muy agradecida a tus suscriptores que siempre me tienen presente y, bueno, yo lo único que puedo decirte a ti y a ellos es que tú puedes hacer un segundo video a continuación, que fue la feca. El sistema de educación. Creo que quedarán también con prácticas. Bueno, me hayas dicho por los comentarios si tienes un video y todo eso. tengo, vamos a ver, que ya aprendí a leer, a contar, tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. ¡Gracias!